Si mis cosas Os hace el corazón Quería acabar contigo con mis poquias manos ¡Desvergonzada! Señora, por favor Tú no te metas Eres igual que ella Son unas trepadoras Nunca te había visto bien Pero ahora que lo hago Me doy cuenta de lo que eres Una mujer suela, vulgar, barata Señora, por favor Eres una cobarde Una poca cosa Ahora te escondes Si eres tan buena Para andar robando maridos Ahora da la cara Enfrenta la bajeza que cometiste Cálmese, señora, por favor Tú cállate Solo vengo a decirte No te puedes quedar con él Eres... Eres de lo peor Eres una... No sé por qué me molesto en insultarte Todo lo que te pueda decir es poco Una mujer que se mete con un hombre casado No tiene escrúpulos No tiene moral No tiene nada Pero, Nui, yo no sé cómo Osvaldo se pudo fijar en ti Yo te veo y me doy cuenta que no vales nada Lo único que tienes a tu favor Es que... Es que eres joven Tu juventud Pues con mi juventud Lo conquiste, me lo gané, lo enamoré Y eso es lo que a usted le duele Porque no puede competir conmigo Cállate Tengo que reconocer que hiciste un buen trabajo Hiciste bajar a Osvaldo hasta tu pobre altura Y me imagino que tú fuiste la que le presentó a mi marido, ¿verdad? La que influyó para que este romance se realzara Señora, no es como usted piensa Yo no tuve nada que ver Mira tú cállate, malagradecida No solo quisiste atrapar a mi hijo Sino que querías que tu amiguita se quedara con mi marido Eres una ambiciosa convenenciera No culpe a María Desamparada Porque ella no tiene nada que ver en todo esto Cállate Cállate Es tan poca cosa ¿Cómo se nota? Que eres una mujer que al no tener nada en la cabeza Lo único que utilizas es tu cuerpo ¿Y tú? ¿Y tú cómo te atreves a mirarme de frente? Has mordido la mano que te dio de comer ¿No sabes qué? Tú también me lo vas a pagar A ti también te voy a destruir